¿Cómo está mi gente bella? Georgie Boy, me dijiste que lo ibas a hacer, me lo prometiste. Me voy a rechar. ¿Cómo está mi gente bella? Mis bellas, muchas de ustedes me han preguntado acerca de mi Georgie Boy cuando hicimos el video de ejercicios en parejas. Bueno, si no lo han visto, aquí está. Bueno, entonces, viendo ese exitazo que fuimos junticos, me pareció una muy buena idea hacer el tag de pareja. ¿Qué te parece? Bien. Sí, mis bellas, esta vaina se trata de hacer preguntas que uno tiene que saber del uno al otro. En estas hojas escribiremos la respuesta a las preguntas para ver si de verdad nos conocemos o que tanto nos conocemos. ¿Estás listo, mi amor? Listísimo. A tope. A full. Voy a contestar todo. Este es mi tema, este es mi ambiente, este es mi... Es todo, sí, voy. Bueno, mi Georgie Boy, ya lo veremos. Primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de tu pareja? ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Revelamos? Una, dos, tres. Ese no es mi color favorito. ¿No? ¿No? ¿Has visto? ¿Por qué? Digo, no sé, el otro día vas con un vestido de amarillo muy bonito. Estás, estás muy buena. Pero el listo es para pasar el mío. ¿Pero siempre usas pantalones grises? No. A veces uso otro color. Bueno, miren. ¿Pueden ver qué? Está como un gris. Aparte, yo soy mucho más de colores vivos. ¿Desde cuándo yo soy? Siempre, toda la vida. De Dios. Siguiente pregunta, por favor. Una mala cualquiera, no importa. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda, ¿ok? ¿Cuál es la comida favorita de tu pareja? Ah, bueno. Eso me lo sé yo. A ver. Ese está súper fácil. Sí, ya. A ver. ¿Qué ahora sí? ¿Cómo es lo mismo? Listo. Ahí ya. ¿Esa no es mi comida favorita? Sí es. No lo es, Georgie Boy. Eso. Siempre come lechuga. Es tu comida favorita. Eso. ¿Yo cuál? Torta, no. Esto no es mi comida favorita. Me tengo que calmar porque estoy con ustedes, mis chamitas y chamitos, ¿cierto? Porque yo coma todo con lechuga. No significa que la lechuga sea mi comida favorita, Georgie Boy. ¿No es mi comida favorita, Torta? Claro que sí. Ay, me gustan las quesadillas de aguacanes con tortilla de maíz. Quesadillas de aguacate con tortilla de maíz. ¿Cómo no me vas a conocer? Cónchale, ya. Más te vale que esta te la sepa. A ver. La siguiente pregunta es... ¿Cuándo es el cumpleaños de tu pareja? Sí. Espero que sí la aciertes en este, ¿eh? Así está. Yo sí voy. Apúntale. ¿Ya? Sí. Bueno. Espera, espera. Pero está haciendo algo loco. Es que es Georgie Boy. ¿Qué esperan? Es febrero. ¿Eso es mi cumpleaños? ¿Y el título cuál es? ¿Cuál es? ¡Ven! Yo acerté. Muy bien. Ni siquiera es el 28. Ni siquiera es febrero. ¿Pueden creerlo? Ay, pero es que... ¿Quién se puede renojar con Georgie Boy, cierto? Ay, mírenlo. ¿Más ojo? Y bueno, mi gente bella. Y bueno... Mi gente bella. ¡Bella! Ay, qué bello. Y bueno, mi gente bella, llegamos al final del video. Recuerden darle like. Mi gente bella. Like. Like. Y compartirlo con sus amigos, porque si no, no solo yo me voy a arrechar, también mi Georgie Boy. ¡Nos arrechamos! ¡Juntos! Love you. Te toca.